El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, el Colegio de Bachilleres de Durango y el Consejo de Asociación Civil Apartidista, conformada por organismos empresariales, académicos y sociales, para reafirmar el compromiso con la juventud y las familias duranguenses. En coordinación con la arroba sspdju, arroba covaedoficial y arroba consejosiudju, firmamos un convenio de colaboración, que reafirma el compromiso con la juventud y las familias duranguenses a través de acciones en materia de prevención y concientización sobre temas sociales de suma importancia, escribió el mandatario en sus redes sociales. En coordinación con la arroba sspdju, arroba covaedoficial y arroba consejosiudju, firmamos un convenio de colaboración, que reafirma el compromiso con la juventud y las familias duranguenses a través de acciones en materia de prevención y concientización sobre temas sociales de suma importancia. PIC.twitter.com.n8vb4xw34.José R. Aispuro T. Arroba es puro Durango, Januari 28, 2019. Durante un encuentro con alumnos y trabajadores del COABED, José Rosas Asipuro hizo entrega de material y equipamiento para mejorar la infraestructura de diferentes planteles de esta institución, beneficiando a más de 16.000 estudiantes con una inversión de 6,5 millones de pesos. La mejor inversión que pueden hacer y agregó, trabajaremos de la mano con las instituciones y los tres órdenes de gobierno para para que la educación sea el referente más importante de desarrollo en nuestro estado. José Rosas Asipuro acudió al arranque de cursos en el COBAED, donde entregó material y equipamiento en beneficio de todos los alumnos de esta institución. Finalmente, el gobernador agradeció la invitación al COBAED Plantel Lomas e indicó, Tengo el gusto de desearles un feliz regreso a clases a todos los estudiantes y trabajadores que esta mañana retoman sus actividades escolares. Que tengan un semestre exitoso. Con información y foto de Arroba Ispuro Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.